Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audio Novelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo dólar. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El Objeto Convocado. Capítulo 1. Ciudad Fanjun, Escuela Secundaria Número 2. Queridos estudiantes, no importa en qué tipo de ocupación se encuentren, siempre que estén dispuestos a trabajar duro, tendrán la oportunidad de salir adelante. Tu comienzo ahora no determinará tus logros futuros. En el podio, dijo el director Luwen, que parecía tener unos 30 años. Hace 100 años, el juego se hizo realidad y desde entonces Blue Star se ha conectado con los planos de los cielos. El mundo ha sufrido cambios drásticos, innumerables criaturas han mutado y evolucionado y civilizaciones raciales hostiles han invadido. En una época así, casi todos en la sociedad respetan a los fuertes. Si quieres lograr la transición de clase, solo puedes volverte más fuerte. La transferencia laboral unificada que el país prepara cada año es la única oportunidad. Podrán participar todos los adolescentes y niñas mayores de 18 años y en secundaria. Todos están llenos de entusiasmo y esperan convertirse en un profesional excepcional y una persona fuerte que atraiga la atención de todos. Pero el hecho es que casi el 80% de la gente está desilusionada. Muchos estudiantes incluso obtienen ocupaciones en la vida que no tienen ninguna capacidad de lucha. En Daxia gastamos enormes recursos cada año para realizar transferencias de trabajo unificadas en todas las escuelas para ayudarte a conseguir una carrera. El propósito es muy simple. Solo para permitir que más personas tengan la oportunidad de realizar su potencial, nunca entierres el oro. Recibí la noticia de que mañana se elevará el umbral para el examen de ingreso a la universidad y la línea de aprobación será 100 puntos más alta que antes. Sin embargo, esto también significa que aquellos que obtengan una clasificación más alta recibirán recompensas más generosas. Así que debes ajustar tu condición cuando regreses. No dudes en gastar dinero en equipos y habilidades, de lo contrario te perderás el examen de ingreso a la universidad y te arrepentirás de por vida. Debajo del podio, un grupo de personas estaba inmerso en la alegría y parecía emocionado. Muéstrense sus carreras a los compañeros que están a su lado. Muchos estudiantes estaban abatidos, sus ojos se nublaban y la atmósfera estaba polarizada. Sentado en el asiento de la ventana, Chen Lin se sostuvo la cabeza con una mano, su rostro un poco distraído. Inesperadamente, también es un viajero en el tiempo. Justo después de cambiar de trabajo, los recuerdos enterrados profundamente en la mente de Chen Lin surgieron como si los desbloquearan. De lo contrario, podría haber tenido los mismos altibajos emocionales que otros estudiantes. Chen Lin. En ese momento, la linda chica de la primera fila se dio la vuelta con ojos de disculpa y dijo lentamente, lo siento, el examen de ingreso a la universidad es demasiado importante. Esta es la única oportunidad para que familias comunes y corrientes como la nuestra asciendan. La escala social. Liu Liang aceptó formar equipo conmigo, así que, lo siento, puedes buscar a alguien más. Chen Lin pareció un poco sorprendido, luego recordó lo que estaba pasando. Los dos siempre han estado en una posición similar desde que estaban en la escuela secundaria y a menudo se comunicaban y hablaban. Por lo tanto, cuando estaban a punto de cambiar de trabajo, acordaron ingresar juntos al calabozo para el examen de ingreso a la universidad. Ambos tuvieron una buena impresión, por lo que Chen Lin, naturalmente, no se negó. Ahora ves que cambió de trabajo como invocador y está un poco débil, entonces te arrepientes? Si fuera antes, Chen Lin todavía estaría insatisfecho porque ahora sería más difícil formar un equipo. En particular, sus convocatorias son relativamente débiles. ¿Parece que toda la escuela sabe esto? Sin embargo, ahora está muy tranquilo. El recuerdo despertado equivale a dejar que Chen Lin viva una vida extra. En la superficie, no hay ningún cambio, pero su estado mental ha cambiado por completo. Ningún problema. Después de escuchar una respuesta tan simple, el rostro de la niña mostró sorpresa. Ella pensó que Chen Lin estaría muy enojado y estaba preparada para explicar algunas palabras más para eliminar su preocupación. ¿Pero por qué parece que no te importa en absoluto? Al pensar en esto, la niña de repente se sintió infeliz. Después de mirar en silencio el rostro de Chen Lin, que de hecho no tenía emociones, se disculpó nuevamente y luego se volvió. La chica del lado dijo confundida, Siahoyan, no hiciste nada malo en primer lugar, ¿por qué eres tan humilde? Ahora se ha convertido en un invocador. ¿Cómo puedes ser digno de ser miembro de tu clase? Además, sus invocaciones aún son muy débiles. Jaja, un perro del tamaño de una palma, ¿qué tipo de poder de lucha puede tener? No soy solo yo, todos los demás también se rieron. Chen Lin. Es vergonzoso para la clase. Le pregunté a mucha gente y todos concluyeron que Chen Lin es un inútil. Si hacemos equipo con él, no podremos aprobar el examen de ingreso a la universidad. Entonces mira a Liu Liang. Obtuvo una profesión poco común, caballero lanza pesado, con excelente rendimiento y resistencia al daño. Además, su familia todavía tiene dinero e incluso el profesor de al lado cree que tiene un futuro brillante. ¿Qué compara Chen Lin con los demás? Las cejas de San Jan se relajaron y el mal humor acaba de desaparecer. Después de escuchar el análisis de su mejor amiga, estuvo aún más segura de que no había tomado la decisión equivocada. El examen de ingreso a la universidad es un umbral para ingresar a la clase, debe aprobarlo. Incluso si lo haces para disgustar a la gente, está bien. No te preocupes, se ahollan, mi papá compró un libro de habilidades de tercer nivel. Mientras lo entienda, cegaramente ganaré el examen de ingreso a la universidad mañana. Incluso si estamos clasificados entre los 100 mejores de la ciudad, aún podemos competir. ¿En serio? Es increíble. Después de que cayeron las palabras, San Jan se sorprendió un poco y sus ojos húmedos se iluminaron. Por supuesto. Liu Liang levantó la barbilla con expresión orgullosa. Sus ojos miraban vagamente hacia Chen Lin. ¿Lo has visto? Esta es la brecha. En el pasado, Chen Lin era muy popular entre el sexo opuesto debido a su piel clara, su hermoso rostro y sus tres mejores calificaciones cada año. Ahora, después de cambiar a una profesión poco común, finalmente pudo experimentarla. Es genial, es realmente genial. Wow. Un libro de habilidades de tercer nivel parece costar al menos más de 100.000, ¿verdad? Este sigue siendo un libro de alta calidad en el tercer nivel y el precio se ha duplicado. Mi familia también gastó mucho dinero para finalmente comprarlo. A medida que se acerca el examen de ingreso a la universidad, muchas familias adineradas comienzan a subir los precios para adquirir equipos y libros de habilidades. En la sociedad actual, el estatus de los profesionales es cada vez mayor y nadie quiere que sus descendientes ingresen a las universidades. ¿Puedes llevarme contigo, Liu Liang? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Después de mirar a su mejor amigo sentado junto a San Jan, Liu Liang se negó directamente. No es tan guapo como San Jan, entonces, ¿por qué lleva uno? Ignorando las palabras a su alrededor, Chen Lin esperó hasta que sonó el timbre y salió del aula en silencio. De camino a casa, primero fue a la sección de carnes del mercado de verduras, dudó un momento y compró un filete. Cargando la bolsa, busqué un lugar donde nadie me molestara, mis pensamientos se movían levemente. De repente, una luz blanca brilló frente a él y un joven lobo negro apareció en la carretera asfaltada. ¡Ay! El lobo negro dejó escapar un largo rugido hacia el cielo azul, pero la fuerza era demasiado débil y sonó un poco lechoso. Como si se diera cuenta de que no había ningún enemigo, parpadeó e inmediatamente se acercó trotando a su dueño. ¡Guau! El lobo negro meneó la cola de un lado a otro y se agachó junto a los pies de Chen Lin, queriendo frotarse contra él pero sin atreverse a hacerlo. ¿Por qué sentía que su criatura convocada, Jazzy, no era muy inteligente? Chen Lin sacudió la cabeza con impotencia. Tomó el bistec en la mano y lo estiró. ¡Hace mucho que tengo hambre, comamos algo! ¡Guau! El lobo negro entendió el significado y se deleitó con él, mordiendo pequeños trozos de un solo bocado. ¡Los dientes son bastante buenos! Chen Lin sonrió. Desde que convocaron al lobo negro, lo habían despreciado. El director que originalmente tenía grandes esperanzas en Chen Lin también sintió pena por esto. Como invocador, Chen Lin sabía mejor que el pequeño lobo negro no había sido agraviado. Comparado con todas las convocatorias, es tan débil como una hormiga. Si estuviera clasificado, probablemente estaría al final. Aunque la profesión de invocador es muy técnica, el combate se basa básicamente en objetos invocados. Desde este punto de vista, Chen Lin equivale a romperse la mano al principio, que es casi lo mismo que antes de cambiar de trabajo. Pero no tiene la intención de darse por vencido así sin más. Quiere controlar sus elecciones futuras en lugar de ser controlado por ellas. Mientras puedas ingresar a la escuela, tendrás tiempo para desarrollarte lentamente. Cuando alcances el nivel 10 y convoques por segunda vez, aún habrá una posibilidad de reversión. Chen Lin pensó en silencio en su corazón. No quería vivir una vida mediocre, especialmente después de aceptar los recuerdos de su vida anterior, esta idea se hizo aún más fuerte. Pero sin la ventaja del invocador, sin la ayuda del poder de combate, y la línea de aprobación para el examen de ingreso a la universidad está elevada, es casi 99% imposible tener éxito. Capítulo 2 Al mirar al joven lobo negro que estaba comiendo, Chen Lin suspiró en silencio y lo tocó con la palma. Justo cuando lo tocó, de repente apareció una voz en su mente. La detección comienza. ¿Qué está sucediendo? Chen Lin miró a su alrededor y no encontró a nadie, y sus pensamientos de repente explotaron. ¿Podría ser? ¿Goldfinger? ¿Es real el paquete viajero? Chen Lin lo aceptó rápidamente. Según la situación, efectivamente había viajado en el tiempo, pero su memoria se había quedado dormida. 100% lealtad, nunca traiciones, ¿quieres hacer una conexión natal? Después de pensar por un momento, Chen Lin decidió que sí. Cuando se confirmaron sus pensamientos, el dolor agudo de desgarrar su alma llegó instantáneamente. Silbido. Tomado por sorpresa, Chen Lin respiró una bocanada de aire frío, se sintió entumecido y cayó de rodillas al suelo. Sufriendo un dolor terrible e indescriptible, cayó al suelo incapaz de sostener su cuerpo, su rostro gradualmente se puso pálido y gotas de sudor continuaron corriendo por su rostro. Chen Lin apretó los dientes y apretó los puños, con las uñas clavándose en la carne. No hacer ningún sonido era el límite que podía hacer. ¿Qué está pasando? ¿Está bien? Oye, si no miras qué día es hoy, probablemente no puedas soportar el impacto de cambiar tu trabajo por una carrera. Oye, hablando de esto, mi buen hijo de la escuela secundaria número uno obtuvo una carrera de combate y tendrá mucho éxito. Lao Wu, ¿es verdadero o falso? ¿Puedo mentirte? Es como que me llamen maestro de la lucha. Dos personas que pasaban por allí hablaban entre sí y las voces desconocidas se alejaban cada vez más. Chen Lin luchó por levantarse y sintió que el dolor se disipaba lentamente. Entonces una fuerza invisible se fundió hacia el lobo negro y una voz apareció nuevamente en su mente. Las almas se han fusionado y se completa la conexión de las vidas natales. Felicitaciones, tu invocación ha despertado su talento único, avaricia y gula, SSS. De repente, el espíritu de Chen Lin se animó, sus pensamientos se movieron ligeramente y apareció un panel largo y transparente. Invocar, sin nombre. Tipo, lobo mutado. Grado 1. Atributos, fuerza 2, constitución 3, agilidad 3, magia 1. Salud, 100%. Habilidades, ninguna. Talento, codicioso y gula, SSS, transforma toda la comida ingerida en energía, crece sin restricciones y evoluciona más allá de los grilletes. Después de leer el panel, Chen Lin sonrió de alegría. Este dolor no es en vano. Mirando todo Daxia, la cantidad de personas que han despertado talentos de nivel SSS se puede contar con una mano. Cada vez que aparezca una persona más, el país le dará gran importancia y le brindará escolta. La razón es, naturalmente, demasiado poderosa. Hace más de 10 años, la línea de defensa se rompió y el reino de Huanlong fue expulsado por un ejército alienígena. Decenas de millones de personas murieron y grandes zonas del país quedaron destruidas. Al final, solo un monstruo que había despertado su talento de nivel SSS logró resistirlo. Sin embargo, siempre sentí que algo andaba mal. ¿Por qué fue el quien pagó el precio, pero quien al final cosechó los beneficios fue el objeto convocado? ¿De quién es este dedo dorado? Chen Lin se requinó tácticamente. Agarrando la nuca del lobo negro, se lo puso delante de la cara. Chen Lin dijo con seriedad, de ahora en adelante, tu nombre será Ainin. Debes trabajar duro para mí. ¿Entiendes? ¡Ay! Al verlo lamerse con una expresión feliz en su rostro, Chen Lin asintió con satisfacción. Sigue comiendo. No pasó mucho tiempo para que el filete se comiera por completo y, obviamente, la velocidad para comerlo fue mucho más rápida. Tragar carne ordinaria, valor de evolución más 0,5 puntos. Cuando apareció el sonido, el tamaño de Ainin creció de manera insignificante. Reflejados en el panel, todos los atributos básicos han aumentado en un punto. Acabo de comer un filete normal y corriente. Si pudiera tragar más comida después, ¿cómo sería? Pensando en esto, los latidos del corazón de Chen Lin no podían dejar de acelerarse. Vio la posibilidad de aprobar el examen de ingreso a la universidad. Lo que sorprendió aún más a Chen Lin fue que un rastro de calidez recorrió su cuerpo y su fuerza pareció aumentar un poco en este momento. Aunque es muy pequeño, probablemente solo unas décimas. Pero aún así, Chen Lin todavía estaba extremadamente feliz. Resulta que Goldfinger también puede utilizar parte de la energía obtenida por el objeto convocado. Esto es muy bueno, no está mal, no está mal. Chen Lin dejó de lado sus preocupaciones y, de repente, tuvo a alguien en quien confiar en el futuro para competir con otros, lo que le dio un poco de confianza. Al mismo tiempo, también hay una dirección clara en la que puedes volverte más fuerte trabajando duro. Chen Lin sonrió levemente, recogió a Ainin, que había engordado un poco más, y se fue a casa con la puesta de sol. El cielo se ha oscurecido por completo, las estrellas titilan y la luz de la luna se extiende sobre la tierra. Tan pronto como Chen Lin abrió la puerta, vio a su madre, Liu Iru, llevando cuencos a la sala de estar y vestida con un delantal. Los platos están casi listos, primero lávate las manos. Liu Iru no tiene profesión. La transferencia unificada de empleo solo se implementó en esta década, por lo que la mayoría de las personas en el mundo siguen siendo personas comunes y corrientes. Sí. Chen Lin soltó a Ainin y lo dejó solo. ¿Cómo te va? ¿Qué carrera conseguiste después de cambiar de trabajo en la escuela hoy? Preguntó Liu Iru mientras cortaba pimientos verdes. Invocador. Al momento siguiente que Chen Lin respondió, una exclamación llegó desde el pasillo. ¡Guau! Es una profesión de lucha, hermano, eres genial. Una hermosa figura saltó rápidamente, vestida con una camiseta blanca, con un par de pantorrillas blancas y delicadas expuestas debajo de los pantalones cortos. Hermano, escuché que el invocador de transferencia será convocado al lugar proporcionando materiales de la escuela. ¿Cuál es tu convocatoria? Déjame ver. Al ver los ojos de su hermana brillando con anticipación, Chen Lin señaló a Ainin, quien lo seguía obedientemente. La emoción de Chen Li se detuvo repentinamente y ella se quedó un poco atónita. ¿Es tan pequeño? Sí. Chen Lin asintió. El rostro de Chen Li de repente se volvió avergonzado, ¿por qué eres tan joven? Levantó las rodillas y se acercó para observar y luego comenzó a jugar con él un par de veces sin creerlo. Ainin bajó la cabeza agraviado y dejó escapar un gemido. Después de un momento, Chen Li se levantó en silencio y caminó hacia Liu Iru. Mamá, tu hijo está muerto, date prisa y tómate otro. La comisura de la boca de Liu Iru se torció levemente e inconscientemente levantó el cuchillo de cocina que tenía en la mano. Al ver esta escena, Chen Li no se atrevió a quedarse más aquí y se escapó rápidamente. Chen Lin sacudió la cabeza con impotencia y ayudó a llevar los platos preparados a la sala de estar. Pronto los tres se acercaron a la mesa uno tras otro. Los delicados pies de Chen Li colgaban felices debajo de la mesa, recogió los platos con sus palillos y se los llevó a la boca. De repente, sus ojos se fijaron en el gran codo en el cuenco de Chen Lin. —Hermano, quiero comer. Liu Iru interrumpió fríamente, no es asunto tuyo. Al mirar a su lamentable hermana, Chen Lin no pudo soportarlo. Llamó a Aimin y luego le dio el codo grande y fragante para que se lo comiera. Sienta como el débil calor emerge nuevamente, recorriendo el cuerpo para fortalecerlo. Aunque no es grande, es realmente refrescante sentir que puedes mejorar en cualquier momento. Los ojos de Chen Li se abrieron y sintió como si realmente la hubieran golpeado con fuerza en el corazón. Chen Lin, tu hermana favorita ni siquiera es comparable a un perro. Chen Lin de repente pareció sorprendido. ¿Por qué crees que es comparable? ¿Qué te dio tal ilusión? Rompe la defensa, rompe completamente la defensa. Mamá, mira, mi hermano me regañó por ser peor que un perro. Esto es un lobo. Chen Li se quedó en silencio. Resultó que no había lugar para ella en esta familia. Capítulo 3. Después de la cena, Chen Lin lavó los platos y se lavó. Por lo general, él se encargaba de estas tareas. Después de terminar su trabajo, Chen Lin de repente vio venir a Liu Iru y estaba un poco confundido. ¿Qué pasa? Liu Iru sacó una tarjeta de sus brazos y dijo suavemente, escuché de mi vecino esta tarde que el aumento en la línea de aprobación del examen de ingreso a la universidad esta vez es mucho más difícil que antes. Acabo de ver a la tía Zhang y su hijo yendo a comprar equipo y libros de habilidades. Pensando en los compañeros de tu clase, todos deberían ser iguales. Mamá no puede dejar que te quedes atrás porque tu familia no es rica. Hay más de 35.000 en esta tarjeta. Deberías poder comprar equipos y estos, ¿verdad? Si no funciona, mamá le pedirá prestado un poco a un colega. Chen Lin se conmovió. Estos eran básicamente todos los ahorros de su familia. El resultado le fue entregado sin reservas, solo para ayudarlo un poco y no quedarse atrás en el examen de ingreso a la universidad. Aunque realmente no quería aceptarlo, la racionalidad de Chen Lin finalmente prevaleció. Realmente necesita mucho dinero ahora, como los fondos de desarrollo de Eimin, para lograr una gran mejora. Ya es suficiente, mamá, gracias. Al poder decir lo que Chen Lin estaba pensando, Liu Iru la consoló gentilmente, este dinero se guardó originalmente para su hermano y su hermana. No se siente incómodo usándolo. Es casi la hora, mamá tiene que ir a trabajar. Si se corre la voz sobre su transferencia a la profesión de combate, muchos de mis colegas me envidiarán por tener un buen hijo. Liu Iru mostró una sonrisa y, después de dejar la contraseña de su tarjeta bancaria, se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue. La brisa fresca del exterior entró y Chen Lin respiró hondo. Su padre ha estado muerto desde que tiene uso de razón. Para criar a sus hermanos y hermanas, Liu Iru tiene dos trabajos todos los días, por lo que casi nunca tiene tiempo extra para descansar. Apretando los puños en silencio, los ojos de Chen Lin gradualmente se volvieron más firmes. Recuerdo que en el examen de ingreso a la universidad anterior, los 10 mejores estudiantes de la ciudad recibirían una gran recompensa monetaria. Si puede ganar, Liu Iru no tendrá que trabajar tan duro en el futuro, haciendo dos trabajos al mismo tiempo. Quizás si la gente supiera que Chen Lin tenía este como su objetivo, se reirían de él por ser tan ambicioso. Porque en comparación con los exámenes de ingreso a la universidad anteriores, la competencia de este año es mucho más intensa. Sin embargo, hay otras formas de ganar riqueza. Sin embargo, eso llevaría tiempo y sería más que un retraso, por lo que no era adecuado para Chen Lin, que actualmente estaba comenzando. Competir con tus compañeros y mostrar tu potencial para ganar una gran cantidad de dinero del gobierno de la ciudad es sin duda la forma más rápida. Las calles estaban muy iluminadas y Chen Lin salió de un restaurante que pertenecía a un profesional vivo, llevando con ambas manos una caja que contenía 100 kilogramos de carne de bestia mutada. Como quedaban muchos ingredientes sobrantes, el jefe accedió fácilmente a vendérselos y solo gastó más de 6.000. Según la descripción del talento codicioso y glotón, el potencial de Eimin es inimaginable y, lo que es más importante, puede volverse poderoso en un corto periodo de tiempo. Si Chen Lin quiere aprobar con éxito el examen de ingreso a la universidad, cultivarlo es la mejor manera. Y hay otra razón, la energía transformada por Eimin se le puede distribuir, aumentando directamente su fuerza al mismo tiempo. Comparado con comprar un libro de habilidades para venderlo todo, es simplemente una forma de ganar demasiado dinero. Los libros de habilidades son de menor a mayor y van del 1 al 10 niveles. Incluso un libro de habilidades de primer nivel requiere miles o incluso decenas de miles y no es seguro si será de gran utilidad. Ciertamente no hay manera de revertir la situación. Si crees que tener un libro de habilidades de primer nivel más puede cambiar el resultado, solo se puede decir que estás pensando demasiado. Sin embargo, muchas familias comunes y corrientes seguirán optando por comprar. Porque todo el mundo cree que si pueden mejorar un poco más su poder de combate, sus hijos tendrán una oportunidad más de aprobar el examen de acceso a la universidad. Como todos sabemos, casi todos los recursos de copia se concentran en manos de las universidades. Si no puedes entrar, si quieres subir de nivel, solo puedes salir de la ciudad y luchar contra bestias mutantes para obtener cristales de vida y convertirlos en puntos de experiencia. Pero esto es básicamente un escape estrecho para los profesionales de nivel 1 y no muy fuertes. Y, a excepción de algunos cazadores desesperados, es posible que muchas personas no tengan el coraje suficiente para salir de la ciudad y matar bestias mutantes, incluso si tienen poder de combate. Al encontrar un callejón, Chen Lin pensó un poco y llamó a Aimin. Ya tiene la mitad del tamaño que hace no mucho. Aunque todavía es muy pequeño, la forma finalmente se revela un poco como la de un ovo. ¡Ay! Al ver la carne de bestia mutada de color rojo brillante frente a él, Aimin de repente sintió un fuerte deseo de devorar profundamente dentro de su cuerpo. Pero sin el consentimiento del propietario, todavía aguantó y no hizo ningún movimiento. No fue hasta que Chen Lin estuvo de acuerdo que Aimin inmediatamente abrió la boca y comenzó a morder con locura. No pasó mucho tiempo para que la carne de bestia mutada que entró en su estómago excediera con creces su propio tamaño. Pero Aimin no tenía intención de detenerse. Su estómago es como un pozo sin fondo, transformando locamente toda la carne de bestia mutada que entra en él. Bajo constante devoración, innumerables energías llenaron el cuerpo de Aimin, catalizando rápidamente el crecimiento y fortaleciendo la carne, la sangre y las células. Al mismo tiempo, su tamaño está creciendo rápidamente a una velocidad visible a simple vista y sus huesos se rompen como un monstruo. En este momento, Chen Lin también sintió el calor de la energía emergiendo de su cuerpo. Dondequiera que pasara, cada parte de su cuerpo se elevaba y el consuelo llegaba a su mente. Una persona y una bestia continúan haciéndose más fuertes. Valor de evolución, 7,5 diagonal 100. Esta es una columna recién agregada con la aparición del talento codicioso y gula. Mientras alcance los 100 puntos de evolución, Aimin puede evolucionar y obtener una transformación inesperada. 100 kilogramos de carne de bestia mutada deberían ser suficientes, pensó Chen Lin en silencio. Pasó aproximadamente media hora. En ese momento, Aimin ya no podía reconocer su apariencia anterior. El tamaño de su cuerpo alcanzaba más de dos metros y su altura estaba cerca de la cintura de Chen Lin. Se había más que duplicado. En cuanto a la carne de bestia mutada que originalmente llenaba la caja, no quedó absolutamente ningún rastro. Los pensamientos de Chen Lin se movieron levemente y llamó al panel para verificar. Invocar, inframundo negro. Tipo, lobo mutado. Grado 1. Atributos, fuerza 34, constitución 36, agilidad 36, magia 33. Salud, 100%. Habilidades, ninguna. Talento, codicioso y gula, SSS. Valor de evolución, 100,9 diagonal 100, evolucionar. Los atributos casi han aumentado casi 10 veces. Este tipo de datos de panel no pueden ser igualados ni siquiera por personas que se han transferido a profesiones poco comunes. Sin embargo, en comparación con la última vez cuando todos los atributos aumentaron en un punto después de devorar un filete, fue mucho menos. Parece que cuanto más retrocedes, más energía necesitas para crecer. La ventaja es que cuanto mayor sea el atributo, más fuerte será el efecto de las mejoras posteriores. En pocas palabras, hay una gran diferencia entre un pequeño esfuerzo en la infancia y un pequeño esfuerzo en la edad adulta. Chen Lin extendió la mano y deslizó el aire, se volvió hacia su panel personal y miró la barra de atributos. Después de cambiar de trabajo, su fuerza inicial es 11, su constitución es 10, su agilidad es 12 y su espíritu es 20. Ahora todos aumentan en 10 puntos. Debido a que la carne ordinaria que Eimin comía antes contenía muy poca energía, se le podía dar muy poca. Pero esta vez, comí directamente carne de animal mutada con una energía varias veces mayor y todavía pesaba 100 kilogramos completos, por lo que el efecto fortalecedor fue naturalmente significativo. Ahora con sus atributos, debería sobresalir en todas las clases. Pero solo por esto, no significa que Chen Lin sea más fuerte que los demás. La fuerza debe ser integral desde todos los aspectos y los atributos solo pueden usarse como referencia base. Pero Chen Lin también tiene una ventaja ahora. La forma casi engañosa de Eimin de volverse más fuerte fácilmente puede permitirle cerrar rápidamente la brecha con los demás. Capítulo 4. Chen Lin hizo clic en silencio en la evolución del panel. En el momento de la confirmación, una fuente esférica de talento aterrador en lo profundo del cuerpo de Eimin vibró. De repente, un poder negro especial de la evolución estalló, barriendo rápidamente el cuerpo, dividiendo frenéticamente más células, reorganizando genes, y la vida saltó lentamente a un nivel superior. Después de mucho tiempo, aparecieron recordatorios frente a los ojos de Chen Lin. Felicitaciones, tu invocación Eimin ha adquirido la habilidad, lágrima. Felicitaciones, tu alma oscura convocada ha despertado un nuevo talento, gigantización E. Gigantización E aumenta tu tamaño tres veces, aumenta la fuerza y la defensa en un 300% y reduce la velocidad en un 50%. Fuerza 3454. Físico 3656. Agilidad 3656. Magia 3353. Con esta evolución, la apariencia de Eimin ha sufrido un ligero cambio. La piel es más dura, los músculos son sólidos y fuertes y parece mucho más dominante. Y todos los atributos han mejorado nuevamente y todos alcanzaron más de 50 puntos. Este es sólo el nivel 1. Es realmente un poco pervertido. En términos de juego, este monstruo que monta a caballo es un monstruo supermodelo puro. Incluso las convocatorias más importantes no se pueden comparar. Después de un largo periodo de experiencia en la raza humana, las convocatorias se han dividido en cuatro niveles, bajo, medio y alto. El criterio para juzgar es el talento. Cuando se invoquen, los materiales invocados con talentos poderosos tendrán alta calidad y la actualización aumentará los atributos aún más. F, E, de son de nivel bajo, C, B, a son de nivel intermedio, S son de nivel alto y S, S son de nivel superior. En cuanto a las convocatorias que alcanzan el talento S, 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 nunca antes habían aparecido. En otras palabras, una existencia de ese nivel no estaría de acuerdo con la convocatoria. La codicia y la glotonería de Eimin fueron dadas por Chen Lin, por lo que estrictamente hablando, no se consideró una invocación superior. Originalmente, es posible que ni siquiera pudieran unirse a las filas de las convocatorias de bajo nivel. Uf. Al tocar la cabeza de Eimin que estaba en cuclillas junto a él, Chen Lin miró el cielo nocturno con pensamientos encontrados en su corazón. A continuación, es su momento de brillar. Ya sea un dragón o un gusano, éxito o fracaso, al final ya veremos. El día siguiente. Chen Li y Liu Iru estaban en el camino afuera de la puerta, al principio, estaba listo para despedirme, pero no podía entrar a mirar. En este caso, mi madre no iría. Xiao Lin, en primer lugar, debes prestar atención a tu propia seguridad. Si hay algún peligro, puedes retirarte directamente. No muestres tu fuerza y te metas en problemas. No hay problema incluso si reprobamos el examen de ingreso a la universidad. Podemos trabajar y vivir en paz. Aunque en la mazmorra puede salir en cualquier momento con un pensamiento, el riesgo no es alto. Pero en los últimos exámenes de ingreso a la universidad, todavía hubo casos de muerte. Liu Iru había estado recalcando estas palabras una y otra vez durante una hora. Al ver la preocupación en su rostro, Chen Li asintió. Hermano, quiero ir a verlo. ¿Puedes llevarme contigo? Chen Li extendió su mano inexpresivamente y golpeó la frente de su hermana. No. Uf gritó de dolor, sus ojos un poco resentidos, y cubrió el lugar donde le dispararon con sus manos. Está bien, mamá, hermana, me voy. Después de que Chen Li se fue por completo, la preocupación apareció en el rostro de Chen Li y silenciosamente apretó las esquinas de su uniforme escolar con las manos. Cuadrado. Innumerables personas se reunieron y hubo un gran bullicio. Después de que Chen Li verificó la información, siguió las instrucciones del personal y caminó hacia su área de clase. Lu Wen estaba hablando en detalle sobre algunos detalles a los que se debe prestar atención al ingresar a la mazmorra. En la plataforma de un lado estaba el director de la escuela secundaria número 2 y todas las unidades a nivel de división. Además, frente a ellos estaban los estudiantes de la escuela secundaria número 1, la escuela secundaria número 3 y la escuela secundaria número 4. Este examen de ingreso a la universidad reúne a estudiantes de varias escuelas secundarias de primer nivel y la competencia está casi completa. Se puede ver en la expresión nerviosa de Liu Liang. Ayer estaba lleno de confianza, pero ahora está empapado de sudor. Hay más de 30 personas en la escuela secundaria número 1 que han despertado sus talentos, y una de ellas todavía es de nivela, es este el humo que sale de la tumba ancestral. La escuela secundaria número 3 de repente ejerció tal fuerza que apareció una profesión oculta. Con esta situación, y mucho menos los 100 primeros del mercado, incluso los 300 primeros son difíciles. Liu Liang ahora se arrepiente de haber dejado de lado sus grandes palabras. Cuando regresó y usó las conexiones de su padre para preguntar, ya era demasiado tarde cuando descubrió que la calidad de los estudiantes de este último año era mil millones de puntos mayor. Con sus habilidades de tercer nivel, no hay forma de que pueda competir con tanta gente poderosa con un solo método. Además, es posible que todos lo tengan. Sin embargo, si ha fingido estar fuera, no podrá retractarse. Incluso él sintió mucha presión, y Chen Lin definitivamente estaría abajo más tarde. Cuando llegue el momento, con su apoyo, San Yan no se arrepentirá de su decisión. Incluso si no alcanza el top 100 esperado, aún así puede estar satisfecha. Pensando así, Liu Liang inmediatamente se relajó mucho. Me gusta Bai Jue Wang desde hace muchos años. Ahora que ha cambiado de trabajo y ha ganado poder, debe esforzarse por ganarlo directamente. TSK, Chen Lin, ¿todavía lo estás usando? Simplemente ríndete como otros compañeros de vida y carrera para no humillarte y avergonzarte delante de todos. Hay un dicho que dice bien, si no has competido, puedes engañarte pensando que no has perdido. Al escuchar esto, muchos estudiantes a su alrededor se divirtieron. Chen Lin volvió la cabeza y echó un vistazo. El hombre que habló se llamaba Yi Chao. Estaba junto a Liu Liang. Además de él, estaba San Yan, que vestía una bata y tenía una figura elegante. Obviamente, son compañeros de equipo. Chen Lin lo ignoró. Este pequeño regodeo no pudo afectar su estado de ánimo. Cuando sonó una campana, las cuatro puertas de bronce se abrieron al mismo tiempo y un aliento frío salió instantáneamente de los espacios ligeramente abiertos. Todos los estudiantes no dudaron e inmediatamente verificaron cuidadosamente la información de la copia que querían ingresar. Se acabó. Nuestra segunda escuela secundaria obtuvo el Bond Burial Forest, una de las mazmorras con mayor probabilidad de fracaso. ¡Qué suerte tan escandalosa! ¿Aún es demasiado tarde para solicitar la transferencia a otra escuela? Está bien, está bien, todas las mazmorras son de dificultad similar. ¿Qué hay que decir? Conseguiste el más fácil de los tres, por supuesto que no tienes quejas. Jaja, ustedes, chicos de la escuela secundaria número dos, son realmente divertidos. ¿Cómo puede ser injusto el examen de ingreso a la universidad? Los alrededores de repente se volvieron ruidosos. El corazón de Luwen dio un vuelco y rápidamente les recordó a los estudiantes detrás de él, el terreno del bosque del entierro de huesos es complicado y los árboles y arbustos son muy densos. Deben tener cuidado de no ser atacados por monstruos y estar siempre alerta a cualquier situación que te rodea. El maestro ha enseñado mucho sobre los monstruos antes, sus hábitos, los entornos en los que suelen permanecer y sus métodos de ataque, debes recordarlos rápidamente ahora. Después de terminar algunas palabras y pensar que no faltaba nada, Luwen sacó algo que parecía un reloj. Esta es una grabadora hecha por el maquinista. Puede transmitir las puntuaciones que obtuviste en la copia. Luwen los distribuyó rápidamente a todos los estudiantes de la clase. Inmediatamente después, sonó otra campana, lo que significó que el examen de ingreso a la universidad comenzó oficialmente. Una chica que vestía una armadura blanca, con un largo cabello azul hielo colgando sobre su espalda y un rostro delicado y hermoso tomó la iniciativa para bajar el rayo de copia. Es la estudiante de último año Zulinsue de nuestra escuela secundaria número 3. Eligió entrar sola al calabozo. Cuántas más personas haya en un equipo, más puntos se reducirán. Aquellos que sean capaces, por supuesto, elegirán jugar solos. Pero ella es una maga de largo alcance y no tiene protección de combate cuerpo a cuerpo. ¿Eso va a ser un problema? Creo que tu clase es en vano. La hermana mayor Zulinsue es una maga helada. Tiene cinco habilidades profesionales iniciales. No sólo tiene un alcance poderoso AOE y una explosión de un solo objetivo, sino que también tiene protección. ¿Cómo puedes tener miedo? ¿Se acercan monstruos? No hagas ruido. Mira, hay dos personas en el número uno que eligen jugar solas. También hay uno de la cuarta escuela secundaria. Vaya, eso es increíble. ¿Podemos deleitarnos con ello hoy? Innumerables jóvenes y jóvenes estaban sentados alrededor de la plaza, discutiendo entre ellos con entusiasmo. Ignorando los sonidos que venían uno tras otro, Chen Lin colocó la grabadora en su muñeca e inmediatamente extendió el conector y lo bloqueó. El pensamiento se mueve levemente y se conecta con la copia. De repente, una luz blanca lo envolvió solo y también decidió abrir una copia solo. Capítulo 5. En poco tiempo, todos los estudiantes desaparecieron y entraron en la copia. Al ver esto, un hombre de mediana edad con barba que había alcanzado el nivel 20 levantó la mano y cuatro cortinas de agua aparecieron en la parte superior de la puerta de la mazmorra, proyectando las imágenes en el interior. Este año hay más estudiantes destacados que en años anteriores, pero no todos están en la escuela secundaria número dos. La tasa de talento probablemente esté nuevamente en el nivel más bajo. Al escuchar las palabras de Luwen, la maestra de la clase clave al lado asintió, no hay ningún genio que pueda llevar el estandarte, por lo que solo podemos esperar que la calificación promedio no sea tan mala. Pero no mucho después de que se pronunciaran las palabras, en realidad hubo estudiantes de su escuela secundaria número dos que optaron por salir activamente de la copia. Al mirar la puerta vacía de Bond Barrio Forest, un joven apareció en un instante. Todos los profesores de la escuela secundaria número dos se miraron y bajaron la cabeza en silencio. Este es el caso del bosque del entierro de huesos. La diferencia con otras copias es que hay que tener más cuidado. Y los estudiantes con una tolerancia psicológica débil solo entrarán en pánico cuando se enfrenten a un ataque repentino. Al final, estarán tan asustados que sentirán que se están muriendo y es posible que se rindan directamente. Ni siquiera resistencia. A juzgar por el miedo restante en el rostro de este estudiante probablemente pertenece a esta situación y es posible que sus compañeros de equipo todavía estén peleando en la mazmorra. Pero si tienes una tolerancia psicológica débil, puedes prepararte con antelación para conseguir un efecto reductor. Lo que Luguen mencionó antes es un método preventivo. Otros profesores también lo han advertido, pero obviamente no todos los estudiantes pueden escucharlo y aplicarlo. Sin embargo, todavía no podemos eludir nuestras responsabilidades. Luguen susurró, viejo Pan, este es tu alumno. El maestro llamado Pan-Juan suspiró y se apresuró a acercarse para ayudar a su alumno. Al ver que sus ojos se ponía cada vez más rojos, inmediatamente lo consoló. Silenciosamente decidió en su corazón que copiaría todo el conocimiento que sería útil para el examen de ingreso a la universidad más de cien veces en el futuro. Es mejor estar cansado que desperdiciar el futuro ahora. Sintiendo muchas miradas burlonas sobre él, el rostro de Limingsi se oscureció y se quedó mirando la pantalla de agua sin decir una palabra. Desde la pantalla de agua que cambiaba lentamente, de repente encontró a un joven solitario en el denso bosque, observando los alrededores. E. El rostro de Limingsi estaba sorprendido y su tono era curioso. Una sola pregunta, en la transferencia de nuestra escuela secundaria número 2 ayer, ¿había un estudiante tan destacado? Al escuchar esto, muchos profesores siguieron su mirada y parecieron confundidos. No tenían idea de en qué clase estudiaba este chico. No debería ser así. Lo recordarán si cambian a una profesión poderosa o despiertan un buen talento. Además, como profesor de clase, un estudiante tan destacado que puede jugar solo debería poder lucirse. Pero no tuvieron ninguna impresión. Espera, ¿este parece ser tu alumno, Lao Lu? La profesora de la clase clave pareció reconocerlo. Tan pronto como salieron estas palabras, Lu Wen instantáneamente sintió que todos los maestros, incluido Limingsi, lo estaban mirando. Esperando una explicación. Lu Wen no sabía hablar. Sabía muy bien que Chen Lin era solo un invocador ordinario. Lo que es más importante es que sus invocaciones no parecen tener ningún poder de combate. Además, Lu Wen lo confirmó y solicitó accesorios auxiliares para detectarlo. Ambos mostraron el mismo resultado, que fue muy débil. El comienzo de Chen Lin fue casi un desastre. Si no formara un equipo, sería imposible aprobar el examen de ingreso a la universidad. Ayer habló así con Chen Lin y lo reiteró varias veces. Incluso preguntó a sus compañeros de clase en privado y se sintió aliviado cuando supo que Chen Lin tenía un equipo. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Dónde estaban sus compañeros? Lu Wen de repente sintió un dolor en la cabeza y no podía pensar con claridad. Realmente no podía pensar con claridad. ¿Por qué sus alumnos se enferman en el acto? Limingsi gradualmente se dio cuenta de que algo andaba mal por su expresión que se convirtió en incredulidad, y rápidamente sacó su teléfono móvil e hizo clic en la información de evaluación de la escuela secundaria número 2 para verla. No fue hasta el final que finalmente vio la información de Chen Lin. En las profesiones ordinarias, las convocatorias son muy débiles, no tienen talentos y ni siquiera tienen una ventaja destacada. ¿Cómo se puede utilizar esto solo? La autodestrucción del futuro es completamente la autodestrucción del futuro. Pensando así, Limingsi respiró hondo y preguntó con severidad, Lao Lu, cómo se enseña a los estudiantes. Lu Wen sonrió con amargura, realmente hizo lo mejor que pudo. Pero todavía no lo refutó. Lu Wen originalmente valoraba mucho a Chen Lin. Independientemente de sus conocimientos o cursos de formación práctica, se le puede considerar un excelente intérprete. Es una pena que el objeto convocado fuera demasiado débil, lo que directamente hizo que su futuro fuera preocupante. En ese momento, muchos estudiantes que no lograron transferirse a otras profesiones lo utilizaron como objetivo para desahogar sus palabras. Quizás debido a esto, los compañeros de equipo de Chen Lin se negaron a tomar el examen de ingreso a la universidad con él. Ir solo es luchar contra viento y marea. Pensando en esto, Lu Wen suspiró profundamente, sintiéndose un poco incómodo por él. Solo hace falta un día para pasar de ser un estudiante destacado a una situación con pocos logros futuros. Esta brecha es insoportable para cualquiera. La profesora de la clase clave con la que está familiarizado dijo, es cierto que Lao Lu no lo hizo bien. Ahora solo podemos esperar que Chen Lin vi corra algún peligro. ¿Pero a qué le tienes miedo? A través de la pantalla de agua, puedes ver claramente que un insecto largo de color verde oscuro se arrastra sobre la cabeza de Chen Lin y está a punto de atacar. El rostro de Lu Wen cambió repentinamente y un sudor frío brotó de su frente. Resultó ser un gusano de dientes venenoso. El monstruo que necesita más atención en Bone Burial Forest es este. Una vez mordido, inyectará veneno, provocando que el cuerpo y la conciencia caigan en una parálisis temporal. Cuando llegue el momento, ni siquiera podrá salir de la mazmorra y terminará siendo devorado vivo. Muchos estudiantes han sido engañados, pero afortunadamente tienen compañeros de equipo que pueden eliminar rápidamente al gusano dental. Pero Chen Lin estaba solo y no había nadie que lo salvara. Al ver al insecto de dientes venenosos abriendo sus feroces dientes y apuntando a Chen Lin, estaba listo para atacar. En un instante, todos los profesores y Li Ming si tuvieron un pensamiento en mente, se acabó. Has ingresado al Bone Burial Forest, el límite es el nivel 20 y la mazmorra está disponible por 3.59.58. Después de sentirse un poco mareado, Chen Lin inmediatamente se animó y miró a su alrededor. La sangre caía a lo largo de las ramas y las hojas del suelo fangoso cubierto de malas hierbas. A unos cinco pasos de distancia, había algunos cadáveres y huesos, cubiertos de marcas de rueduras. El aliento apestaba y la luz apenas podía penetrar el bosque, por lo que la visión era un poco oscura. Golpear. De repente se escuchó el sonido de un objeto cayendo. Chen Lin inmediatamente miró hacia atrás y vio una cabeza aterradora con innumerables pequeños agujeros y sangre. Sus ojos estaban ligeramente enfocados y, sin dudarlo, un bastón de más de un metro de largo apareció de la nada en su mano izquierda. Espada en el palo, calidad ordinaria, efecto, puede cambiar entre dos formas. Para la espada, se agrega daño físico, para el bastón, el hechizo se mejora ligeramente. En ese momento, un insecto de color verde oscuro del grosor de un cubo estaba escondido en la copa del árbol y saltó de él en un instante. La cabeza estaba lo suficientemente abierta como para tragarse una cabeza humana directamente, revelando una densa colección de dientes aterradores. Chen Lin, que ya había reaccionado, agarró el otro extremo del bastón y lo sacó. Hue. Un destello de luz blanca atravesó instantáneamente el cuerpo del gusano verde oscuro, extremadamente rápido y extremadamente hábil. El rostro de Chen Lin estaba tranquilo. Con un movimiento de su muñeca, la espada detenida en el aire giró en círculo, arrojando un poco de sangre azul pegajosa, y luego lentamente regresó a su funda. El largo insecto de color verde oscuro con el cuerpo partido por la mitad cayó al suelo como una cometa con el hilo roto. Después de algunos retorcemientos, murió por completo. De allí, una bola de luz invisible salió volando y se vertió en el pecho de Chen Lin. Has matado con éxito al gusano dental venenoso y has ganado cinco puntos de experiencia. Al mismo tiempo, el objeto en la muñeca de Chen Lin mostraba un recordatorio. Puntuación más 15. Así es. Aunque no he empuñado una espada durante mucho tiempo, todavía no he olvidado los movimientos. En esos recuerdos de su vida pasada, Chen Lin estuvo acompañado por espadas todos los días, desde la niñez hasta la edad adulta. Aunque era un mundo ordinario y no había nada extraordinario, las técnicas de generación de fuerza seguían siendo prácticas. Y sacar la espada y cortar repetidamente millones de veces es simple y sin pretensiones, pero es suficiente para la etapa actual. Porque en comparación con él, la mayoría de la gente aprende de forma desordenada y es variada pero no refinada. Todos dependen de las habilidades. En ese momento, Luwen quedó atónito por el mundo exterior. No sólo él, sino que otros maestros y Lin Mingsi también tenían la misma expresión. ¿Cómo es posible? Él no es un invocador, pero este tipo de reacción neurológica y velocidad sólo se puede lograr con atributos de alta agilidad. Como invocador que depende de los objetos convocados, no deberían sus otros atributos ser promedio excepto el espíritu? Todos inmediatamente miraron a Luwen, queriendo una explicación. Él tampoco lo sabe. Luwen también estaba confundido, a pesar de que Chen Lin se había desempeñado muy bien en la clase de entrenamiento real antes. Pero no era tan escandaloso como lo es ahora. Después de cambiar de trabajo, los atributos básicos se incrementarán según el trabajo. El invocador es sólo una profesión ordinaria. Sólo aumenta el atributo básico del espíritu. Nunca había oído hablar de que aumentara la agilidad. En cuanto a los elementos especiales que pueden mejorar directamente los atributos básicos, casi no tienen precio. Según la comprensión que Luwen tiene de la familia de Chen Lin, nunca podrá permitírselo. Después de pensarlo, Luwen no sabía cómo había cambiado tanto en un día. Pero si se trata sólo de agilidad, todavía es difícil obtener 500 puntos sólo y alcanzar la línea de aprobación del examen de ingreso a la universidad. Capítulo 6. Volver a la copia. Después de matar al gusano verde oscuro, Chen Lin partió hacia el interior del bosque. Cuanto más profundizas aquí, más cruel se vuelve la escena. Los cadáveres colgaban por todas partes del árbol gigante con un tronco retorcido, y sangre desconocida manchaba las malas hierbas y los arbustos al azar, como una pintura caótica. Susurro. De repente hubo un fuerte ruido frente a mí, como si innumerables cosas estuvieran empujando a través de los arbustos que bloqueaban, pasando por encima de la maleza y dirigiéndose hacia aquí. ¡Ay! Acompañadas de llamadas fantasmales inexplicables, criaturas bajas y feas con piel verde aparecieron en el campo de visión de Chen Lin. Estaban armados con varias armas, incluidos huesos afilados, piedras y palos de madera, y una sensación de barbarie los invadió. Duende. Chen Lin lo reconoció de un vistazo. El libro de texto describe que tienen hábitos viciosos, les gusta reproducirse y se matarán entre sí si no hay comida. Después de una estimación aproximada, debería haber 50 o 60. Con una cantidad tan grande de personas avanzando, le resultaría difícil sobrevivir con dos puños. Eimin. Chen Lin llamó en su corazón. De repente, apareció una luz blanca y un largo y fuerte rugido de lobo resonó sobre el bosque. Es completamente diferente al primer rugido del lobo lechoso, como la llegada de un rey. Los fríos ojos verticales de Eimin miraron fijamente al grupo de duendes que corrían hacia él. No era necesario que Chen Lin diera órdenes. Sintiendo su malicia hacia su maestro, Eimin instantáneamente mostró sus colmillos. Auge. Sus extremidades ejercieron fuerza, dejando marcas de garras en el suelo y salió corriendo como una bala de cañón. Auge. Al duende que corría al frente le rompieron el cráneo y voló hacia atrás sin perder fuerza. Una fila de duendes se vio afectada y se tambaleó. ¡Ay! Los duendes de izquierda y derecha gritaron, sus extraños globos oculares se llenaron de ira, levantaron sus armas y los aplastaron con todas sus fuerzas. Sin embargo, las armas que habían funcionado en el pasado ahora eran inútiles. Los fragmentos de hueso afilados golpearon la espalda de Eimin y se abrieron. Auge. Golpeó fuerte la cabeza del duende con una garra, y su cabeza explotó, causando que sangre y sesos salpicaran por todas partes. Violencia. La estética más viva de la violencia. Eimin abandonó directamente su defensa y comenzó a matar como loco como si estuviera en una tierra desierta. Los duendes avanzaron uno tras otro y luego cayeron, y su sangre gradualmente enrojeció el área circundante. Incluso el duende con un coeficiente intelectual bajo sintió un miedo profundamente instintivo al no poder resistir y ser aplastado completamente hacia un lado. Dejaron de atacar y huyeron presas del pánico. Al ver esta situación, ¿cómo podría Chen Lin permitirlo? Le ordenó a Eimin que lo persiguiera mientras él iba a matar al duende más cercano. Una vez que estés aquí, ni siquiera pienses en irte. Al ver esta brutal escena, el mundo exterior estaba alborotado. Maldita sea. ¿De verdad tenemos un estudiante de último año tan feroz en la escuela secundaria número 2? His. Sus invocaciones son tan fuertes. Olvídalo, ¿por qué tienes un poder de combate tan alto? Disparemoslo. La clave es que es tan guapo que realmente quiero ser su novia. Jaja, ustedes dos pequeños pueden verse tentados. En la galería de observación de la escuela secundaria número 2, un grupo de estudiantes de primer y segundo año parecían emocionados. Incluso hubo algunas colegialas cuyas caras se pusieron rojas. Hace más de 10 minutos, después de que alguien descubrió que Chen Lin estaba rodeado de duendes, inmediatamente atrajo la atención de muchas personas. Básicamente, todo el mundo cree que este mayor será eliminado. Si hay demasiadas hormigas, pueden matar a un elefante, sin mencionar que no es un elefante. Pero lo que ocurrió después lo sorprendió. Un hombre y una bestia, todos los duendes fueron asesinados. Simplemente divino. ¿Quién puede explicar lo que está pasando? ¿No dijiste que las convocatorias de Chen Lin son débiles? ¿Llamas a esto débil? Eh. Frente a la pregunta de Li Mingxi, Lu Wen no supo cómo responder. En ese momento, su mente estaba un poco deprimida y solo podía sentir un zumbido. Es este. Tamá, el cachorro del lobo del tamaño de la palma de la mano de ayer. ¿El tramo es demasiado grande? Sin embargo, reaccionó rápidamente, su expresión gradualmente se volvió excitada y su boca tembló. No hay duda. La criatura convocada por Chen Lin definitivamente tiene talento. Además, lo más probable es que sea un tipo cultivable. Después de decir estas especulaciones, Li Mingxi parecía feliz. Para llegar a este punto tan rápido, al menos es un talento de nivel B. Si es cierto, como dijiste, todavía es un tipo de crecimiento. El potencial es casi es inferior a las convocatorias de alto nivel. Al pensar en esto, Li Mingxi sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. ¿Su segunda escuela secundaria finalmente producirá un genio que pueda sostener su reputación? Recordó algo y rápidamente preguntó detrás de él. ¿Cuál es el puntaje de Chen Lin ahora? Con gafas redondas, la maestra madura y regordeta bajó la cabeza y miró la tableta. Según el cálculo de la grabadora, su puntuación actual es de 560 puntos, ocupándose el primer lugar en nuestra escuela secundaria número 2. Buen chico, está en la línea correcta de un solo golpe. Hoy en día, la mayoría de la gente todavía deambula por aquí. Al escuchar esto, Lu Wen incluso se sintió irreal. ¿Los estudiantes de su clase son ahora los número uno en la escuela? ¿Dónde está la escuela secundaria número 1? ¿Cuántos puntos obtienes por el primer lugar? 610. Li Mingxi se sintió un poco decepcionado cuando escuchó este número, pero fue justo después de pensar en ello. Aunque sus talentos pueden ser similares, en términos de profesión, todavía existe una gran brecha entre el invocador de Chen Lin y otras profesiones poco comunes. En realidad, su linsue de la escuela secundaria número 3 es aún más aterrador, con una puntuación de 830, que está muy por delante del resto. Los estudiantes de otras escuelas secundarias de segundo y tercer nivel están muy por detrás. Nadie en la ciudad puede superarla. Al escuchar esto, Li Mingxi y otros profesores respiraron profundamente. Han pasado menos de 20 minutos desde que entré al calabozo y ya acumulé 830 puntos. Si este impulso continúa, no superará los 10.000 puntos, ¿verdad? Esto incluso está calificado para competir por el premio mayor de la provincia. Al pensar en esto, Li Mingxi sintió un poco de envidia. Capítulo 7. Dentro de la copia. Chen Lin arrancó una hoja, acarició la hoja de la espada y limpió la sangre. Bolas de luz emergieron del cadáver del goblin y se fundieron en su cuerpo. El nivel pronto llegó a 2 y el espíritu mejoró ligeramente en 5 puntos, que era muy poco. Esta es la desventaja de las profesiones ordinarias. Incluso si se mantiene al día con las actualizaciones, la brecha sólo aumentará a medida que avance y, eventualmente, se convertirá en una brecha insuperable. Sin embargo, puede confiar en los comentarios de Ei Ning para suavizar las cosas. Chen Lin sonrió levemente al sentir un flujo constante de calidez entrando, sublimando todo su cuerpo. En ese momento, Ei Ning se estaba tragando el cadáver del duende. El buffet al aire libre es genial y no cuesta nada. Pero hay tiempo para el examen de ingreso a la universidad y no se puede retrasar demasiado. Aunque la puntuación ha alcanzado la nota aprobatoria, la admisión a la escuela es algo seguro. Pero el objetivo de Chen Lin es obviamente más que eso. Quiere las cinco mejores universidades de Daxia, las diez mejores de la ciudad e incluso el primer lugar. Ei Ning, vámonos, la caza realmente comienza ahora. Ay. Ei Ning, que entendió el significado general, respondió, dio unos pasos para pararse detrás de Chen Lin y se mantuvo cerca de él. Los duendes son monstruos gregarios. Dado que sus tropas aparecen aquí, debería haber un nido cerca. Sigue la dirección de donde vinieron y la probabilidad de encontrarlos no es pequeña. Pasaron diez minutos y Chen Lin no encontró ningún monstruo en el camino, lo que lo hizo más seguro de su suposición. Se dice que la mazmorra es una mazmorra, pero se parece más a un reino secreto mundial único. Todo lo que contiene no se actualizará automáticamente. Pero también opera según las leyes de la naturaleza. Por eso el país opta por controlar las copias. Si lo dejas en paz y dejas que todos lo cepillen, la copia pronto será desechada y no podrá reciclarse. De repente, varias lanzas hechas de huesos fueron lanzadas desde el aire. Las pupilas de Ei Ning se condensaron e inmediatamente bloqueó el frente y apartó la lanza de hueso. Al ver esto, Chen Lin, cuya mano derecha ya sostenía el extremo del bastón, no tuvo más remedio que dejarlo. Mirando el bosque originalmente silencioso, comenzó a sonar casi al mismo tiempo, como si cobrara vida. Los duendes salieron de todas direcciones, gritando y agitando armas para cargar. Chen Lin no mostró miedo en su rostro. Su bastón se convirtió en una espada y decapitó a un duende en un instante. Auge. La varilla de hueso golpeó el suelo con un sonido ahogado, pero Chen Lin la esquivó fácilmente de lado. Roto. Lo derribó de una patada y derribó a varios duendes con él. Chen Lin fue incomparable y concentrado, matando rápidamente a los frágiles duendes. Cada vez que esquivan, la espada les quitará la vida con precisión. En este momento, Chen Lin era como una mariposa bailando en el viento, con sus alas como una hoz que representa la muerte. Esta elegancia es como el arte, que fascina al mundo exterior. Los ojos de algunas colegialas estaban brillantes y sus corazones latían rápido. Dios mío, este mayor es tan asombroso y tan guapo. ¿Qué, qué debo hacer? Parece que me he enamorado de él, bububu. Vete, es mío. Esta técnica de combate es tan excelente que me temo que tendré que trabajar duro en ella. Mi habilidad con la espada es aún más poderosa. Me corto la garganta con precisión cada vez y ni siquiera puedo matarlo por un solo punto. No lo creo después de unos pocos años de práctica. Todos en la escuela secundaria número 2, incluidos el maestro y Li Mingxi, parecieron sorprendidos. Nunca esperé que Chen Lin tuviera una actuación tan magnífica. Ahora ya no miraban a nadie más, todos miraban a Chen Lin sin apartar la mirada ni por un momento. Después de todo, ahora es el único en la escuela secundaria número 2 que tiene alguna esperanza de competir con los mejores estudiantes de otras escuelas. Si no lo miras, ¿a quién deberías mirar? Lao Lu, no eres bueno siendo profesor de clase. Chen Lin obviamente tiene tal habilidad con la espada, ¿cómo podría no completar la información de evaluación? La boca de Luwen se torció y quiso decir que no sabía nada. En los tres años de la escuela secundaria, nunca vio a Chen Lin tocar la espada ni una sola vez en la clase de entrenamiento de combate real. Este tipo es tan bueno ocultando su torpeza. Incluso podía imaginar que el joven había estado entrenando duro durante incontables días y noches, solo para que este momento se convirtiera en un éxito de taquilla. Es una pena que Chen Lin haya cambiado su profesión a invocador, por lo que el manejo de la espada solo es efectivo ahora. Sin embargo, aún así, vale la pena. No, son duendes violentos de nivel 6. Hay 13. Chen Lin va a estar en problemas. De hecho, el HP y la fuerza de esta cosa son mucho más altos que los de los duendes comunes. Espera, también hay duendes de fuego y duendes de hielo. Se acabó, Chen Lin no va a caer aquí, ¿verdad? Hay, es demasiado arriesgado para el encontrar solo la guarida de los duendes. Todos los profesores se dijeron algo y no pudieron evitar sentirse ansiosos y preocupados. Pero pronto descubrieron que su nerviosismo era innecesario. En la proyección de la pantalla de agua, Chen Lin vio una docena de duendes con pieles ligeramente diferentes y los reconoció de inmediato. Después de que aparecieron, todos los duendes parecían haber encontrado una columna vertebral y ya no atacaban al azar. Cuando el duende de las llamas comenzó a cantar, bolas de fuego del tamaño de un puño se condensaron y se dispararon hacia Chen Lin. Auge, auge. Chen Lin esquivó la bola de fuego una por una, golpeó el suelo y explotó, ardiendo ferozmente. Los otros duendes vieron la oportunidad y aprovecharon la oportunidad para atacar. Chen Lin volvió ligeramente la cara y evitó por poco la lanza de hueso. Luego extendió la mano e instantáneamente estranguló al duende por el cuello, como si sostuviera un pollo. Bajo su mirada horrorizada, lo arrojó hacia la bola de fuego que se disparaba en el aire. Auge. Hermosas llamas explotaron, envolviendo el cuerpo del duende y la luz del fuego iluminó el oscuro bosque. Chen Lin continuó transformándose en un lanzador humanoide y arrojó a los duendes como balas de cañón. Aplastalo contra el duende de las llamas. Maldita sí. Todavía puedes jugar así. Afuera, todos los estudiantes que vieron esta escena quedaron impactados. Luwen también quedó atónito por un momento. Parecía que nunca antes le habían enseñado esto. Capítulo 8 Faltaba casi una hora para el examen de ingreso a la universidad y más estudiantes salían de la copia uno tras otro. Sus rostros estaban llenos de conmoción, como si estuvieran a solo un paso de la muerte. Después de que se calmaron, sintieron una fuerte sensación de desgana. Eligieron salir de la mazmorra y sus puntuaciones no alcanzaron la nota aprobatoria, lo que significó que reprobaron el examen de ingreso a la universidad, que fue la única vez en sus vidas. Muchas personas se golpearon el pecho y patearon, y sus ojos no pudieron evitar enrojecerse. Pero pronto, estas personas descubrieron que las alegrías y las tristezas de las personas no están conectadas entre sí. Todos miraban la proyección de la pantalla de agua y no les prestaban atención a ellos, los perdedores eliminados. Después de descubrir que los ojos de la escuela secundaria número 2 eran sorprendentemente consistentes, mirando la misma imagen, también miraron con curiosidad. Entonces, como un rayo caído del cielo, toda la persona de repente se volvió estúpida. Este es. Chen Lin. ¿Por qué no debería ser el primero en ser eliminado? ¿Por qué todavía está en el calabozo? Nuestro equipo de cuatro estaba rodeado de duendes y casi muere antes de que pudiéramos retirarnos. Pero ¿cómo podríamos parecer tan débiles en su lugar? Dios mío, él es un invocador, ¿por qué es tan fuerte? Algunos de ellos eran personas de la clase de Chen Lin y sus expresiones eran de incredulidad. ¿Lo que pensaban que era una carga y un desperdicio inútil ahora es infinitamente más fuerte que ellos? Inmediatamente se sintieron avergonzados y luego arrepentidos. Si hubiera elegido formar equipo con Chen Lin antes, ¿no sería posible aprobar el examen de ingreso a la universidad acostado? En este momento, en la copia. Chen Lin desordenó al duende de llamas de largo alcance, interrumpiéndolo cada vez que quería lanzar un hechizo, mientras continuaba limpiando al duende ordinario. Esto inmediatamente puso ansioso al duende gruñón y lo mató desesperadamente. Sin embargo, una sombra negra lo atacó de repente. Lágrima. El poder mágico converge en las extremidades anteriores, formando energía negra que se adhiere a las afiladas garras y corta desde la parte superior. Las pupilas verticales de Eimin estaban escarlatas y manchadas de sangre. Tenía numerosas heridas en el cuerpo y su cabello oscuro estaba pintado de rojo. Como un perro feroz que sale del purgatorio. Estaba rodeado por más duendes y después de casi abandonar su defensa, sin tener en cuenta la muerte, finalmente fueron aniquilados. ¡Ay! Bajo el fuerte dolor, el violento duende gritó y cuatro heridas profundas continuaron chorreando sangre. Chen Lin se movió rápidamente y bajó la espada en su mano sin dudarlo, terminando el golpe final. Auge. Otro muerto. Al mirar los cadáveres esparcidos por todo el lugar, la sangre había cubierto toda el área circundante, casi formando agua corriente, Chen Lin sonrió. Había más de cien duendes, pero ahora sólo quedaban unos pocos. El miedo empezó a aparecer en sus feos rostros y huyeron a toda prisa. El mundo exterior de repente estalló en un alboroto nuevamente. 666. Increíble. Este señor es tan asombroso. Con su profesión de invocador, es capaz de desempeñarse tan bien. Las convocatorias son tan poderosas. Ja ja ja, veamos quién dirá en el futuro que todos somos mediocres en la segunda escuela secundaria. Con esta actuación, ni siquiera la primera escuela secundaria se puede comparar con él. Los estudiantes de secundaria de la escuela secundaria número 2 gritaban emocionados. Li Ningxi tragó saliva y preguntó temblorosamente, ¿Ahora, qué tan alto es el puntaje de Chen Lin ahora? Detrás, el rostro de la maestra madura se puso rojo y su voz era un poco emocionada, 2080. Al escuchar este número, los ojos de todos los profesores se abrieron de repente. Este puntaje casi supera el máximo histórico desde el establecimiento de la escuela secundaria número 2. La clave es que solo falta una hora para el examen de ingreso a la universidad. El puntaje más alto en la escuela secundaria N grados 1 es 1790, que está temporalmente por debajo de Chen Lin. La profesora madura añadió como si supiera que Li Ningxi todavía preguntaría. Auge. La mente de Li Ningxi estaba conmocionada. La escuela secundaria número 2 no ha dado resultados durante tantos años. Como director, lo han cuestionado mucho. Pero ahora, las emociones que se habían acumulado durante mucho tiempo eran como un volcán en erupción, todas a borbotones, haciéndolo echar la cabeza hacia atrás y reír suavemente. Lu Wen también parecía emocionado y no pudo evitar gritar hermosa en su corazón. Una puntuación alta de 2.000 es suficiente para cumplir con los requisitos de admisión de las cinco mejores universidades. Ser capaz de enseñar a estudiantes de esta manera no solo le traerá gloria a su rostro, sino que también un ascenso y un aumento salarial son inevitables. Al mismo tiempo, en la escuela secundaria número 1 opuesta, también vimos que la puntuación de Chen Lin siguió aumentando desde el quinto lugar en la lista de puntuaciones. Pronto superó a Wang Wu, el mejor estudiante que valoraban, llegó al segundo lugar. Estaba a solo 100 puntos del primer lugar, su linsue. Esto sorprendió a los maestros y al director de la escuela secundaria número 1. Estaban preocupados por el repentino vuelo de Chen Lin al quinto lugar antes, pero no prestaron mucha atención. Después de todo, todavía es un poco peor que Wang Wu. Solo tengo un poco de curiosidad por saber por qué un estudiante de primer nivel apareció de repente en la escuela secundaria número 2. Antes de que comience el examen de ingreso a la universidad, todas las partes han investigado un poco sobre otras escuelas secundarias. La escuela secundaria número 2 es sin duda la más débil en esta sala de examen. Ni siquiera un estudiante destacado. Todos creen que la segunda escuela intermedia pasará a la escuela secundaria de segundo nivel el próximo año. Inesperadamente, Chen Lin salió de repente para cambiar el rumbo. No solo arrastró con fuerza a la escuela intermedia número 2 hacia atrás, sino que incluso llegó a la cima de su escuela intermedia número 1. Vale, vale, así es como se juega, ¿verdad? Todos los profesores y directores de la escuela secundaria número 1 dirigieron su atención a Chen Lin, tratando de descubrir el motivo. Capítulo 9. Persiguiendo a los duendes restantes que huían para salvar sus vidas, Chen Lin llegó a la entrada de una cueva. Este es un nido. Mirando la cueva oscura, pensó por un momento y entró. Es un poco malo. Dentro de la cueva de los goblins, la línea de visión está demasiado afectada y el entorno estrecho limitará en gran medida la flexibilidad. Li Ming si frunció el ceño. Así es, pero creo que deberías creerle a Chen Lin. Si se colocara antes, todos definitivamente no estarían de acuerdo con las palabras de Lu Wen. Pero ahora sintieron con profunda comprensión. La crisis se ha revertido tres veces, rompiendo los resultados que imaginaban. No hay razón para seguir dudando. En la cueva donde no podía ver sus dedos, Chen Lin caminaba con cuidado y de vez en cuando pisaba algunos objetos duros rotos bajo sus pies. Probablemente se trate de restos de huesos comidos, abandonados al azar en el suelo. ¡Ay! Varias figuras verdes y delgadas saltaron repentinamente hacia la cabeza de Chen Lin desde lo alto de la pared de roca. Chen Lin no necesitaba escuchar con atención. El grito desgarrador reveló la ubicación del duende. Apretó la palma de su mano y blandió la espada en el bastón firmemente en una dirección sin dudarlo. ¡Hue! La cabeza y el cuerpo cayeron al suelo por separado. Los dos restantes fueron encerrados por Eimin, que tenía visión nocturna, y saltó para morderlos. Se escuchó un clic, la sangre salpicó por todas partes y se la tragó felizmente. De repente, aparecieron innumerables llamas en la esquina del pasaje y la visión de Chen Lin pasó de negra a más y más brillante. Su expresión cambió ligeramente e inmediatamente se retiró salvajemente. ¡Bum, bum, bum! La bola de fuego explotó donde acababa de estar. Con la ayuda de esta luz del fuego, Chen Lin pudo ver claramente la situación circundante y sus pupilas se encogieron de repente. Innumerables figuras feas treparon por la pared de roca de arriba, mirándolo con la boca y los dientes al descubierto. ¡Ay! Chen Lin miró solemnemente mientras miraba a los duendes corriendo como flores cayendo. Gritó en voz alta, Eimin. ¡Ay! El rugido del lobo de repente resonó a través de la cueva, y el cuerpo de Eimin creció instantáneamente a una velocidad aterradora hasta que alcanzó más de cuatro metros de altura. ¡Talento de gigantización! De repente cargó hacia adelante, derribó a los duendes en el aire y se paró frente a Chen Lin. Los duendes alrededor estaban hechos pedazos y estaban un poco aturdidos por el impacto. Sacudieron la cabeza, finalmente se recuperaron y continuaron atacando, tratando de romper la comida en pedazos. Sin embargo, una gran garra los abofeteó y explotó sus cuerpos, dejándolos ensangrentados y ensangrentados. Auge. Bajo la enorme fuerza, se agrietaron grietas en el suelo y se levantó polvo. En la forma gigantesca, el atributo de fuerza de Eimin alcanzó directamente 174, lo cual es extremadamente aterrador. Empuje lateral. Chen Lin tampoco estuvo inactivo y cooperó con Eimin para iniciar una matanza en la cueva. Rugido. Después de acercarse al interior, sonó un rugido ensordecedor y violento. El cuello está cubierto de pelo espeso, los músculos están hinchados y el monstruo feroz es tan alto como un edificio pequeño. Surge lentamente. Al ver que los duendes que buscaban comida estaban casi muertos, sus ojos se pusieron rojos y miró a Eimin con enojo. En cuanto a Chen Lin, con una estatura tan pequeña, naturalmente fue ignorado por él. Jefe, troll. Nivel, 9. VIT, 3000. Poder de ataque, 200. Habilidades. Locura, carga, sanguinario. Rugido. Tan pronto como Chen Lin verificó su información, el troll dio un paso adelante y cargó hacia ellos. De repente, la cueva rugió y Chen Lin sintió que el suelo temblaba con cada paso que daba. Ay. Incluso cuando se enfrentó a un troll más grande y de aspecto más aterrador, Eimin no tuvo miedo y lo enfrentó directamente. Auge. Los dos lados chocaron, lo que provocó que toda la cueva temblara ligeramente y el flujo de aire generado por la colisión arrasó el cadáver más cercano. TSK. La luz negra de las afiladas garras de Eimin emergió y aterrizó primero en el cuerpo del troll, causando cuatro cicatrices superficiales. Rugido. Sintiendo el dolor, el troll instantáneamente se volvió más violento. Con dos manos de un metro de largo, agarró la cabeza de Eimin y la golpeó contra la pared de roca. Auge. Había humo y polvo por todas partes y seguía cayendo grava. Rugido. El troll no le dio oportunidad de respirar y lo golpeó con fuerza con su enorme cuerpo. Las extremidades de Eimin colapsaron, la sangre brotó de la comisura de su boca donde fue golpeado y gimió. Fue suprimido. La expresión de Chen Lin se oscureció. Después de todo, él es un jefe y el tiempo para que Eimin crezca aún es demasiado corto, solo un día. Chen Lin guardó la espada y adoptó la forma de un bastón, y su espíritu inmediatamente aumentó en cinco puntos. Técnica de fortalecimiento. Luego, murmuró en silencio en su mente y usó esta habilidad profesional, que era la primera vez que la usaba hasta ahora. Los invocadores tienen un total de tres habilidades profesionales, invocación, fortalecimiento y restauración. Antes era inútil, era un monstruo que Eimin nunca había encontrado. El efecto de la técnica de fortalecimiento es aumentar los atributos básicos en un 20% en todos los ámbitos. Zumbido. Una franja de luz blanca brilló sobre el cuerpo de Eimin y, por un momento, sintió que su fuerza crecía repentinamente. Aunque es solo el 20%, debes saber que el poder actual de Eimin después de convertirse en gigante es 174. ¡Ay! Con sus extremidades levantadas gradualmente, Eimin derribó directamente al troll y cayó al suelo. Ante sus ojos sorprendidos, lo mordió y le arrancó un trozo de carne. ¡Rugido! El troll gritó de dolor. Cuando quiso contraatacar, fue interrumpido por Eimin, cuyas afiladas garras desgarraban el mismo lugar continuamente. La sangre brotó en un instante, como si le hubieran cortado una arteria importante, y continuó cayendo al suelo. Había cicatrices profundas y los intestinos del interior se podían ver incluso vagamente. ¡Rugido! Los ojos del troll se pusieron rojos y se activó la habilidad Blood Thirst. La velocidad de recuperación de la herida se acelera. Cuanto menor es el volumen de sangre, mayor es el ataque. ¡Auge! Un gran puño de un metro de espesor golpeó ferozmente a Eimin. Para no quedarse atrás, Eimin se defendió con sus afiladas garras. Los dos estaban enredados, inseparables, y la pelea se volvió cada vez más loca. Fue tan intenso que toda la cueva tembló, como si estuviera a punto de colapsar. Al ver que la salud de Eimin empeoraba cada vez más, Chen Lin no tuvo más remedio que mantener la técnica de fortalecimiento y usar la técnica de recuperación al mismo tiempo. Las dos habilidades fueron lanzadas al mismo tiempo, haciéndolo cada vez más pesado y débil mentalmente. Debido a que los atributos básicos de Eimin son demasiado altos, el fortalecimiento continuo de la técnica consume mucho dinero. ¡Rugido! El troll cargó, abrazó a Eimin y se estrelló contra la pared de roca, dejando una marca larga y profunda de unos 100 metros hasta que salió corriendo. AUGE. Eimin fue arrojado y chocó contra árboles a más de 10 metros de distancia. No se detuvo hasta estar a unos 10 metros de distancia. Todos los árboles en el camino se derrumbaron, dejando al descubierto un amplio pasaje. En ese momento, la luz pudo brillar en el bosque y reflejarse en el cuerpo lleno de cicatrices de Eimin. RUGIDO. El troll rugió violentamente y volvió a cargar directamente hacia él. Hasta ahora, su volumen de salud es de sólo unos pocos cientos y se ha vuelto completamente loco. Eimin se puso de pie con dificultad, sus ojos verticales estaban fríos y, sin miedo, decidió enfrentarlo. AUGE. La guerra está a punto de estallar de nuevo. El ruido se extendió a cientos de metros cerca y algunos estudiantes lo escucharon. IRE es una situación tan grande. ¿Quién está peleando con algún boss? Es imposible. Los jefes en Bond Barrel Forest tienen al menos el nivel 12, que está mucho más allá de lo que podemos manejar ahora. Sí, no tenemos gente tan poderosa en la escuela secundaria número 2. Capítulo 10. No muy lejos, un equipo de tres personas jadeaban por aire, algunas con temores persistentes. Frente a ellos había una docena de duendes sin vida. Finalmente los matamos a todos. ¿Cuántos puntos tenemos ahora? Ye Chao miró la grabadora en su muñeca y dijo con voz emocionada, «Hermano Liu, ya son 310». Al escuchar este número, Yu Liang sonrió. Al ritmo actual, aunque no tiene posibilidades de ingresar a las cinco mejores universidades, no es necesario que compita con esos genios. Cada año, las cinco mejores universidades reclutan a los 50 mejores estudiantes de la ciudad. Además, existe un requisito estricto de 2,000 puntos. Es simplemente imposible para ellos cumplir con estos estándares sólo con su rara profesión. Si despiertas tu poderoso talento, todavía hay algo de esperanza. Después de todo, no son pocas las personas que se dedican a profesiones poco comunes. Entre ellos, hay decenas. Sin embargo, todavía tienen posibilidades si se conforman con una institución de educación superior con una puntuación de 800. Por otro lado, Sang Yan estaba un poco deprimido. Porque quería ingresar a una universidad importante, pero Liu Liang no era tan fuerte como pensaba. Si lo hubiera sabido antes, habría encontrado personas de clases clave para formar un equipo. Al pensar en esto, se sintió un poco disgustada en su corazón. De repente, se escuchó un sonido que hizo que los nerviosos Liu Liang y Jie Chao parecieran instantáneamente. His. Está un poco lejos de nosotros. Alguien está luchando contra vos. Al escuchar esto, los ojos de Sang Yan se iluminaron. Ser capaz de luchar contra vos significa que el equipo es definitivamente muy fuerte. Sí. Vayamos y echemos un vistazo. Si necesitan ayuda, podemos obtener una parte del pastel. Liu Liang y Jie Chao se miraron y asintieron. No solo ellos, sino todos los estudiantes que escucharon el ruido se apresuraron. Incluso si no se trata del puntaje de voz, todavía quiero ver qué equipo es tan fuerte. Pronto, cuando llegaron al lugar, quedaron atónitos. Porque quien lucha contra vos no es un equipo en absoluto, sino una persona. En ese momento, Chen Lin había salido de la cueva y estaba de pie sobre el árbol roto, con el bastón en la mano emitiendo una luz tenue. Esta icónica, técnica de fortalecimiento, instantáneamente les hizo darse cuenta de que esta persona era un invocador. Es una broma. Un invocador ordinario, incluso si estaba solo, derrotó a un boss de nivel 6 en una sola pelea. El punto es, este jefe está a punto de ser asesinado. En el centro del polvo, Ainin golpeó al troll con una garra. Después de usar desgarro una y otra vez, el poder mágico en su cuerpo se agotó y ambos lados casi se agotaron. Rugido. El troll rugió débilmente, mirando los colmillos de Ainin mordiéndole el cuello con desgana y miedo. Reír. Su mano cayó gradualmente, su cuerpo perdió vitalidad y el volumen de sangre en su cabeza cambió de 1 a 0 en este momento. Durante el proceso, ningún estudiante se atrevió a dar un paso adelante e intervenir. Si atrapas monstruos directamente sin pedir permiso, se cancelarán tus calificaciones para el examen de ingreso a la universidad. Chen Lin era obviamente capaz de suicidarse, por lo que estaban demasiado avergonzados para hablar. ¡Ay! Black Min miró hacia el cielo y rugió, todo su cuerpo cubierto de sangre, algunos de duendes, otros de él mismo y más de trolls. Parecía extremadamente feroz e hizo temblar a la gente. ¿Cómo puede ser? Después de ver a Chen Lin, San Yan parecía increíble y su mente se quedó en blanco sin razón aparente. Gulu. Liu Liang y Ye Chao eran iguales, se les revolvió la garganta y vieron incredulidad en los ojos del otro. ¿No es el objeto convocado por Chen Lin un perro inútil? Este caballo es completamente diferente al de ayer. Hay gente tan feroz en nuestra escuela secundaria número 2. Su nombre es Chen Lin. Escuché a alguien mencionarlo anoche, diciendo que estaba discapacitado. Estaba realmente ciego. Matar al boss por sí solo vale mil puntos. La mayoría de las mejores universidades le prestarán atención si sale esta noticia. En medio de la conversación, un grupo de cuatro personas se acercó. Clase clave, Sao Willian, hola compañero de clase. Son dos hombres y dos mujeres, ambos profesiones poco comunes. Se puede decir que esta combinación es muy fuerte en la segunda escuela secundaria. De hecho, este es el caso. Chen Lin escuchó sobre Sao Willian, el monitor de la clase clave, en el grupo de clase. Su equipo tenía grandes esperanzas antes de que comenzara el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, ahora Chen Lin ha oscurecido completamente la luz. Chen Lin. Chen Lin respondió a la ligera. No esperaba que nuestra escuela secundaria número dos tuviera una persona tan fuerte como tú. Mi presión finalmente se aliviaría. Exclamó Sao Willian. Por cierto, tu invocación está gravemente herida. ¿Necesitas nuestra ayuda para curarla? Su nombre es Heufei, es una santa sacerdotisa profesional auxiliar y tiene mucha leche. Tan pronto como terminó de hablar, Sao Willian fue pateado por la chica con una cara redonda y linda detrás de él. ¿De qué estás hablando? La cara de Heufei se puso roja. Chen Lin sonrió levemente y dijo, no, gracias. Bueno. Sao Willian se sintió un poco arrepentido y se preparó para irse. Originalmente, quería invitar a Chen Lin a unirse al equipo, pero resultó que todavía tenía un lugar. Pero cuando vio la partitura en la grabadora de muñeca de Chen Lin por el rabillo del ojo, inmediatamente abandonó la idea. La puntuación total de 5,320 fue más de cinco veces la de ellos. Sao Willian casi no pudo evitarlo y salió. ¿Cómo diablos podría hacerse esto? Suspiró para sus adentros. Sin embargo, Sao Willian no pudo evitar darse la vuelta después de dar algunos pasos. ¿Realmente no es necesario? No te preocupes por perder el tiempo. Actualmente tienen una puntuación de 800. Aunque eventualmente podrán ser admitidos en las mejores universidades, no se pueden comparar con los genios de las escuelas secundarias número 1, 3 y 4. Antes del examen de ingreso a la universidad, el maestro de clase de Sao Willian dijo que si la segunda escuela secundaria no produce otro genio este año, realmente caerá al segundo nivel. En opinión de Sao Willian, Chen Lin era sin duda la única esperanza. Por lo tanto, incluso si el examen de ingreso a la universidad lleva un tiempo precioso, quiere detenerse y ayudar. Es realmente innecesario. Chen Lin negó con la cabeza. Al ver esto, Sao Willian no pudo forzarlo más y pensó que tenía otros planes. Por otro lado, Zhang Yan apretó los dientes y finalmente decidió alejarse. En su opinión, Chen Lin todavía estaba enamorado de ella y mientras explicara y suplicara un poco, definitivamente sería perdonada. Cuando llegue el momento, déjale que acepte formar equipo contigo. Sin embargo, en este momento, Ein Lin de repente se paró frente a él, mirando fríamente a Zhang Yan con sus pupilas verticales de color rojo sangre. De repente, Zhang Yan sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo y sus piernas y pies quedaron flácidos. Chen Lin ni siquiera la miró. No valía la pena perder el tiempo con este tipo de mujer. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.